En un operativo en las vías del Valle del Cauca, en jurisdicción del municipio de Sevilla, las autoridades lograron la incautación de un cargamento de marihuana, la desmovilización de un vehículo y la captura del conductor. El operativo se dio mediante un puesto de control en donde le hacen la señal de alto al vehículo, que era conducido por un hombre quien manifiesta estar indocumentado, y al requisar el automotor encuentran 17 paquetes de diferentes tamaños, los cuales, tras las pruebas químicas, arrojan que contenían marihuana tipo creepy con un peso de 250 kilos. De inmediato, las autoridades proceden a la captura del individuo quien venía manejando el automotor y a la incautación del vehículo y el estupefaciente para ser dejados a disposición de la Fiscalía de Sevilla. Las autoridades trabajan para intentar esclarecer el destino de esta droga.